yo 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 que la que hay gorillo bienvenido a otro vídeo más de mundo tailón y vamos por el tercer hablo de hoy técnicamente el tercer hablo de hoy porque antes de empezar esta reacción me acabo de dar de cuenta que me bloquearon la reacción de lo que fue cartel montana y el dominio y como ya esa era la segunda vez que yo trataba de subir esa reacción corillo les confieso que no voy ni a joder ni a tratar de subir esa reacción de nuevo así que el combo de la campanita que se disfrutó esa reacción espero que les haya gustado por eso que tiene que mantener la campana activa o cuando suceda esas cosas así siempre sea de los primeros que vea las reacciones por si acaso desaparecen de aquí del canal tenemos los nuevos de high quality este tema es producido por high quality salió en el canal nuevo de high quality se lo voy a dejar link en la descripción para que todo el mundo vaya y le deje su apoyo y se suscriba al canal este tema se llama exploté la funda featuring el audio carrion juanca john zeta y yenai inmediatamente que salió esta vuelta el corillo empezó a pedir taylón la funda exploté la funda y yo también con gratulation explotaste la funda y es que había salido el vídeo so aquí en mundo taylón te vamos a traer el verdadero break down si eres nuevo en el canal y tú no estás activo si tú quieres que te estén haciendo chistes mongos la reacción y se lo estén brillando a los artistas este no es tu canal salte para el carajo right now si tú quieres que te estén haciendo cara de bichos y uy y los torneos este no es tu canal fuera salte para el carajo right now ahora si tú quieres una opinión sincera un break down real de alguien que sabe al quito díselo corillo este es el canal que tú tienes que estar activo activa esa campana notificaciones para que no te pierdas ni un vídeo y quiero darle un charao a héctor benítez héctor benítez uno de esos del combo la campanita que está activado con mundo taylón y me hizo llegar este arte que tenemos aquí yo quiero darle un charao ahí a héctor benítez le voy a dejar el instagram de él ahí en la descripción también para que vayas y te active con él le dejé tu charao ahí de parte de mundo taylón y suscriptores aquí si quieres alguna dibujito te activa con él después que no se nos vaya en un viaje verdad con nuestros suscriptores aquí pero estamos activos un charao a benítez gracias héctor por esta vuelta te quedó a fuego soy ya siento que hable mucha mierda vamos a aprender la moña y vamos a ver qué lo que con explote la funda let's go lo de la funda explote la funda explote la funda ando con mi puta y con todo mi combo siempre humildón pero no te confundas no te confundas baby explote la funda explote la funda ando con mi puta y con todo mi combo aguantarla ahí tú sabes que hay que dar una pausa por el copyright como les dije corillo esto es lo nuevo de high quality high quality para los que no sepan uno de los productores más duros ahora mismo dentro de lo que es la escena del trap de aquí de new york city responsable de palos como cero sentimiento del puta del 2000 puta del dominio para mencionarte uno poco tiene un montón de para los chicos de lo que es hay cuatro te pales para acá con una que más y hue puta que yo ella fuma rihanna pero le gusta el ricardo rosellón los sapos preguntan y siempre contestó cabrón que se yo y un full de taso para el que nunca apoyó flores para baby un full de taso para el que nunca apoyó díselo el adiós en verdad el adiós me sigue sorprendiendo como les dije corillo creo que el adiós se ha dejado sentir este 2018 el adiós carrion empezó saliendo de junco con jon cabrón somos pablo y chili en la cabina tengo las recetas para la calle lo que suelto siempre es cocaína me compro un todo chile bajo la pelco con fanta guaco de gina antes yo era letra un nadador ahora ese toto en mi piscina le quedo duro le quedo duro esa puerta y la funda de la funda de la funda ando con mi puta y con tommy combo siempre humildo pero no te confundas no te confundas los de la funda de la funda ando con mi y como le estaba diciendo la otra reacción corillo lo de los ponche ahí ya tú sabes cuando va a entrar juanca desde antes o que empieza con el yo me gusta como la gente también un charahuay al imperio de las misiones yo me pauta sigo esperando aquí me compro un full al caer da virgin eso va a estar dura va a estar dura vive gastando y recuperando manito entonces porque está forzando si tengo las gatas usted detesteando loca que la visita a belén que carro yo ando me dice que no compiten cante meter le le deposite que aquí no te limite que hoy va a hacer que mi nombre grise hey estamos activos estamos activos ahí tenemos high quality hey high quality charlatan paso unos cuantos para acá estamos activos ahí como les dije corillo para el que no conozca quien es high quality este es high quality aquí uno de los productores más duros ahora mismo aquí en la ciudad de new york city que esta comprometida hicieron la teta y la nalga y esta crecida explotó la funda con john si contigo me voy baby hasta el otro día un fraco de percosé ustedes no facturan lo que yo facturo en un mes yo sigo joseando a más dos carrillos pues si me la no de las muertas le metió bien le metió bien juanca un charao ahí a todos los del imperio de las misiones estamos así como si el bebé se estuvo un poquito apartado sentía el bebé si un poquito medio apagado como dicen por ahí pero está tirando otra vez por ahí para el de temer funda el pánico funda que la ya en secundi me fumo otra funda explota la funda yo pago la ronda y tu gata se monta yo le pago todos los miles se le explotó sin misiles no hay ninguno que el bebé si lo asimile ese toto es mío desde que era piba no mami se nos fue el bebé si para argentina como dice el bebé si ese toto era mío desde que era piba ella viste tenemos al bebé si también activo con lo que es argentino un charao a todos los pibis las pibas tenía que decir desde que era piba layan es desde que era una piba y eso sonó medio carito dijiste desde que era un pibe no desde que era una piba estamos activos como de la ronda y toda la funda explotar la funda que lo que la funda no tiene la funda y los de mi bunda compro un par de puta y así dueño de la ruta el bebé si ahora el dueño de la ruta prefiero ver el bebé si solo así porque sentí como que jay king y máxima me lo atrasaron un poco el bebé si para los que no sepan que dice a tylo bebé si era uno de esos que a una de las primeras entrevistas también se la realizamos en el comité y siempre lo apoye porque me pareció que tenía un talento único también pero que jay king y máxima como que lo atrasaron un poco aguantarla ahí aquí viene llena y para los que no conozcan de llena y tienes que buscarlo un poquito para atrás en el google ahí tiene que buscar en el youtube un poquito para atrás pero llena y era una de esas voces que sonaba dura también en lo que era la vuelta reggaeton vamos a ver qué es lo que llena y entra andamos gastando explotando en los cuartos sin escatimar con mi puta para arriba y para abajo yo nunca la voy a soltar moña de todos los sabores propones de estos colores juguetes ni los menciones andamos full de municiones siempre me ha gustado el tono de llena y tiene un tono sólido y ahora que le pueden meter el autotune y toda la vuelta suena como que hasta más potente el tono llena y me gustó me gustó comentó no hay buscan con debo la oji gucci la bebecita al lado de la gucci el botellero con toda la baby el guas en mi fil y los amo es gravy para este la muñeca me enganche 50 en el cuello yo me tiré ya recupere con lo que caché lo multiplique y le metió llena y le metió llena y gorillo llena y nadó entra para los que conozcan a llena y saben que lo que llena y nadó entra corillo me gustó me gustó explote la funda explote la funda explote la funda ando con mi puta y contó mi combo siempre un millón pero no te confundas explote la funda explote la funda ando con mi puta y contó mi combo un millón y caminante los palos encima los tumbas el los tumbas elefantes tenemos aquí el combate ahí el crecimiento de john z ha sido duro y andy fumando como el nudo en roll y prende los dedos en dos y toca hablando con el poco con mi vaso blanco bebiendo si lo de lo dicho fumando dedos en dos como mundo taylor no me echa el latán ahí jugando como snoop dog snoop dog la influencia yo creo que snoop dog ha sido el responsable de que par de generaciones sean consumidores de la moña y me incluyen ella ese tío snoop dog nunca me le falten el respeto opinión del tema explote la funda de high quality featuring john z eladio carrion juanca y llena empezamos por la calificación 10 siendo lo más cabrón uno siendo una mierda y siéndole sincero al corillo el tema me pareció un 8 el tema está bueno está sólido me gustó los versos de de john z me gustó la vuelta de juanca lo de la ya llena ya entra me me pareció bien el tema el tema sonó bien un 8 creo que está justo pero ustedes me dejan saber en los comentarios porque siempre les digo mi opinión no vale un carajo aquí la más importante la de ustedes eso déjame saber la hija esbórtate que te pareció este tema de explote la funda que es tu parte favorita cuál te gustó más tan de acuerdo con ese 8 le pierda o más menos reporta está ahí en los comentarios como siempre sígueme instagram déjame ahí hashtag explote la funda así yo sé que tú te activaste conmigo y esta reacción y si no te da un falo te lo voy a dar y seguimos activo por aquí el canal ya rey no